Aquí vemos cómo se está llegando un camión, cuatro años, dice, profepa, estacionamiento general, reservaciones. Y bueno, vienen muchas partes, mucha gente de muchas partes, alrededor de la República Mexicana, de varios municipios. Muchos, muchos invitados. Disculpe, señorita, una pregunta. ¿Los camiones que vienen son nomás locales aquí de la Ciudad de México o también así a nivel de... Son de Centros DIF. De Centros DIF, solamente. Ok, entonces nomás Ciudad de México, ¿verdad? Sería. Sí, nada más. No de los estados. Ah, ok. Muchas gracias. Ok, bueno, ya lo tienen. Solamente Centros DIF. Es de donde vienen todos los camiones.